Que me trajiste, y que me trajiste Huevito, chopecha, huevito, chopecha Metajita, huevito, chopecha Me trajiste, huevito, chopecha Huevito, chopecha, huevito, chopecha Metajita, huevito, chopecha Me trajiste, huevito, chopecha Huevito, chopecha, huevito, chopecha y se ah거든 Chopecha, chopecha Muevito Chopecha, chopecha chopecha huevito Chopecha, chopecha chopecha huevinito chopecha 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 huevito Y Se Me Caquite